Hoy en Paseo Mobile presentamos la esperada reseña de la Xperia Z5. Aunque la popularidad de los equipos Sony ha ido disminuyendo en los últimos años, la realidad es que el fabricante ha logrado que sus dispositivos se consideren sinónimos de calidad, sean del segmento que sean, y el Xperia Z5 es el resultado de una larga tradición de casi 5 años en el mercado. 5 años en los que el fabricante ha ido evolucionando su diseño para regresar cada ciertos meses con importantes mejoras en cada nueva generación. Fabricado en una combinación de metal y policarbonato de alta calidad, los materiales con los que está fabricado incluyen aluminio en el borde y cristal Dragon Trail en la parte frontal y trasera. Además, incluye resistencia a los elementos como en las generaciones pasadas, gracias a su certificación IP68. Además de los botones de volumen, incluye un botón de dos posiciones dedicado para tomar fotos. También, el botón de encendido y apagado se ha transformado en un lector de huellas digitales, del cual hablaremos más adelante. En las manos, el Xperia Z5 es un smartphone sólido, rodeado de texturas agradables al tacto, y que a diferencia de generaciones pasadas, ya no resulta resbaladizo. Se encuentra disponible en color dorado, blizz metálico, blanco, rosa y en color de la unidad que nos enviaron, verde mate, que a pesar de no ser mi color favorito, debo reconocer que le sienta muy bien al diseño armónico del Z5. Los botones tienen el correcto retroceso y es fácil ubicarlos en el contorno del equipo, aunque en lo personal, su ubicación por debajo del botón de encendido resulta algo peculiar, y es un poco difícil adaptarse, ya que usualmente la mayoría de fabricantes lo ubica por encima. Otra cuestión que ha evolucionado es que ahora solo el slot para microSD y microSIM están protegidos por una tapa impermeable, mientras que el puerto de carga ahora está descubierto y no requiere mayor cuidado de nuestra parte. En cuanto a especificaciones, el Z5 incluye el potente procesador Snapdragon 810 con 4 núcleos, 2 funcionando a 1.5 GHz Cortex A53 y 2 a 2 GHz Cortex A57. Su GPU es Adreno 430 y cuenta con 3 GB en memoria RAM, así como 32 GB de memoria interna, ampliable con microSD de hasta 200 GB. Su pantalla IPS LCD es de 5.2 pulgadas y cuenta con resolución Full HD 1080p que nos entrega una densidad de pixeles de 428 ppi. Además, cuenta con tecnologías de las pantallas Bravia de Sony, Contriluminos Display y X-Reality Engine. Su sistema operativo es Android 5.1.1 Lollipop, actualizable a Android 6 Marshmallow. Por último, su batería no removible es de 2.900 mAh que nos otorgan autonomía promedio, levemente por debajo de lo esperado. El sensor principal es de 23 megapíxeles con apertura f2.0 y un rango focal de 24 milímetros, el cual puede grabar video 4K a 30 frames por segundo, Full HD a 60 y video HD 720p a 120 frames por segundo. Su cámara frontal es de 5.1 megapíxeles con una apertura f2.4 que nos asegura selfies de gran calidad. Además, cuenta con tecnología HDR y es capaz de grabar video Full HD a 30 frames por segundo. Se trata de un dispositivo 4G LTE que además cuenta con Wi-Fi en todas sus versiones con Dual Band y Wi-Fi Direct. Cuenta con Bluetooth 4.1 y NFC, así como A-GPS con GLONASS. El Z5 es todo un monstruo en cuanto a audio y también incorpora radio FM con RDS, lector de huellas dactilares, así como barómetro. La cámara principal del Z5 es una de las más poderosas entre los smartphones de hoy en día y Sony se ha preocupado de mejorar algunos aspectos críticos que regularmente había dejado de lado en generaciones pasadas y que como hemos mencionado antes, esto llegó al punto de que algunos fabricantes que licenciaron los sensores de Sony integraran de mejor manera las cámaras del gigante japonés en sus equipos de mejor manera que el propio fabricante de dichas cámaras. Eso sí, la interfaz es hasta la fecha una de las más completas entre los distintos fabricantes y si bien su evolución en cuanto a diseño ha sido algo lenta, se encuentra repleta de opciones y modos de captura que nos permiten explotar nuestra creatividad al frente del Xperia Z5, además de los clásicos controles de exposición, enfoque por toque, ISO, balance de blancos, entre otros aspectos fundamentales. Por otro lado, Sony ha creado toda una suite de funciones adicionales que podemos descargar fácilmente a nuestro smartphone con cuestiones tan interesantes como el manejo de cámara múltiple, efectos creativos, fotos con sonido, panorámicas inteligentes, retratos con estilo, realidad aumentada e incluso integración nativa con aplicaciones externas, además de seguir incorporando el ya conocido modo inteligente superior que procura obtener las mejores fotos de acuerdo a la detección del ambiente en el que se encuentre. Si bien, lo más destacable en el Z5 es su impresionante estabilización óptica, la cual veremos a continuación. Francamente, los resultados son impresionantes, aunque podríamos criticar el relativo poco rango dinámico que nos arroja, cuestión que si bien Sony ha ido mejorando en el procesado de imagen, a la fecha aún no se logra una optimización completa. Estas fotografías que les estamos mostrando fueron tomadas en lo que los expertos en imagen denominan la hora mágica, y observando el resultado de la captura HDR, podemos ver una gran calidad en reproducción de color y detalle, aunque el contraste se ubica un poco por debajo de lo ideal. Por otro lado, en cuestión de captura de imagen nocturna, el Xperia Z5 muestra un claro potencial, tanto en el manejo del ruido por ISO alto, así como en el correcto balance de blancos, y sobre todo, velocidad de obturación suficiente para lograr capturas nítidas con los elementos congelados para evitar fotos borrosas y o llenas de ruido digital. Claro está, que siempre que logremos captar algo de luz artificial en nuestras fotos nocturnas, el Xperia Z5 se mostrará mucho más capaz que la gran mayoría de otros celulares, como ustedes han visto en otros análisis con nuestras pruebas de fotografía. Eso sí, en video, el Xperia Z5 es el rey indiscutible debido a su sistema de estabilización óptica y digital, el cual como están viendo en estos videos, sencillamente es el mejor que existe hasta el momento en Android, incluso por encima de los afamados Galaxy S6. También hay que decir que en general, la calidad de grabación es muy alta, otorgándonos escenas llenas de color, con un enfoque bastante preciso en la mayoría de veces, y que también nos ofrece grandes capacidades para grabación nocturna. En cuanto al software, encontramos la misma capa de personalización que ha sido aligerada desde anteriores equipos Xperia, y que al igual que nuestros análisis recientes de dispositivos Sony, podemos decir que estamos bastante complacidos con esta acertada decisión del fabricante, ofreciéndonos un mejor performance que se traduce directamente en una mejor experiencia para el usuario. Gracias en gran medida a su potente procesador, el Xperia Z5 se muestra ágil y capaz en todo momento, y al menos durante las 3 semanas que lo estuvimos probando, no tuvimos ningún problema ni cierres repentinos con las aplicaciones más esenciales. Eso sí, hay que decir que la capa de Sony se ubica en la segunda o tercera posición entre las interfaces de Android más modificadas de los grandes fabricantes, por detrás de las empresas coreanas. Y es que aún cuenta con una serie de modificaciones, que dependiendo del gusto de cada quien, pueden verse como positivas o simplemente como estorbos gráficos, más si consideramos que la mayoría de fabricantes se han ido alineando a la política de Google de mantener Android lo más limpio posible. Evidentemente, las aplicaciones descargadas desde Google Play también funcionan de las mil maravillas, y no deberías tener prácticamente ningún problema con cualquier APK que descargues a tu smartphone. En el tema de autonomía, el Z5 cuenta con una batería un poco más pequeña que la de sus antecesores, y aunque la primera suposición es que tendría menos horas de uso, la realidad es que alcanza perfectamente para poco más de un día de uso intensivo, en lo que podríamos llamar una autonomía promedio dentro de lo esperado. En cuanto a novedades, el clásico botón de encendido de los Xperia ha sido sustituido por un lector de huellas dactilares, el cual es fácil de activar y cuyo funcionamiento es bastante práctico, ubicado en una cómoda posición que no te obliga a cambiar la posición natural de tu mano como en la gran mayoría de equipos que integran esta función de seguridad. Además, Sony ha decidido mantener sus clásicas mini aplicaciones flotantes, las cuales en mi opinión resultan muy útiles en determinadas circunstancias y que son un claro diferenciador de Xperia. El Z5 integra unas discretas bocinas frontales, el cual lamentablemente impacta de manera negativa en su potencia, ya que a pesar de contar con una gran calidad, sin duda son menos potentes que en generaciones pasadas. Como en cualquier caso, el jack de audio nos ofrece una experiencia superior, y en conjunto con un buen par de audífonos, el Xperia Z5 se cuela muy alto entre el top de 5 mejores smartphones para escuchar música, con una sorprendente calidad y una potencia moderada. Evidentemente, el Z5 es un potente smartphone capaz de ejecutar cualquier aplicación o juego que le pongamos enfrente, y en este apartado, sencillamente no hay nada que podamos mencionar en contra de su performance, el cual con AnTuTu Benchmark nos arroja un puntaje de más de 78 mil puntos, ubicándolo a la par de otros smartphones con Snapdragon 810 como el M9 o el OnePlus 2. Con un precio de 10 a 12 mil pesos mexicanos, unos 600 dólares al cambio de enero de 2016, el Xperia Z5 es un equipo de gama alta moderadamente bien ubicado en su rango de precio, y aunque personalmente no es mi primera elección, tendremos que reconocer el esfuerzo continuista del fabricante que se ha logrado con el Z5. En los próximos días, se espera la llegada del Z5 Premium a Latinoamérica, y estaremos muy pendientes para su análisis. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, darle like a los videos y seguirnos en las redes sociales, porque esto es Pasión Móvil. ¡Suscríbete al canal!